Se lleva la pelota Nico Libera, lo marca Berlizorue, viene colocando sobre Herrera, entrega para G2, encima del Cornel, entrega la pelota bien para Herrera, Herrera la va a colocar hacia el Fuji Luna, busca meterse, quita, Cáceres viene complementando a Medias Nacional, recupera G2, se abroquela los paraguayos, viene la pelota para Flerkin, va a levantar el centro, va al centro, la va buscando para sacar con un golpe de cabeza Piri, queda para la llegada a la carrera de Flerkin, empujó, intenta, defensor, la pelota viene hacia el medio, Gol de Gol de, si es Gol de Gol de, Gol de Defensor, Adrián Luna, el Fuji Luna, en medio del entrevero, el que vino del banco de suplentes, consigue impulsar la pelota, la red, Y hacer estallar a puntacarretas de alegría, de celebración, de festejo, de emoción, entrega el corazón, Defensor Sporting, se pone a tiro, allá arriba fue el Nacho Rizzo, allá arriba fue a pecherear Flerkin, Y la tocó casi sobre la raya Luna, y entró, lo batió a Don, el Fuji, el Fuji, el Fuji, la viola, la viola, la viola, 1 a 0, Defensor, Pelota jugada sobre la derecha, el envío de las caretas, para el primer palo, en donde estaba Luna, la tocó, para notar, que importante este gol, A ver si esto serena un poquito, Defensor Sporting, permite mejorar su juego, falta un gol para los penales en este momento, Hay que mantener allí un buen rendimiento defensivo, para que no se acerque, con posibilidades, el conjunto defensorista, Y ver si se puede sumar, o tanto, que por lo menos llegue a los penales, a pesar de no jugar bien esta noche a Violeta. Tiro libre que va a hacer campaña, la última bola del partido, va para Nico, la última pelota del partido, Empuje conmigo, centro, va el Bogo, arremete, la sacan, es la última, la tiene Nico, otra vez, terminó. Terminó, 94 clavados, terminó el partido nacional de Paraguay, finalista de la Copa Libertadores de América. Una infamia, la pelota queda dormida en el zapato de la leyenda Nico Oliveira, ni siquiera se ha movido. Se sienta sobre la pelota, contemplando el festejo de los guaraníes, no entendiendo, ese balón que se estrelló en el travestaño, Esa pelota que pasó cerca, ese instante donde el gol coqueteó delante de la nariz de Nacho Rizzo, Cruzando toda la calle, toda la calle del área, para estar muy cerca, no se entiende. Se pone en pie, que la figura del mítico jugador violeta, se refleja la bronca y la impotencia de defensor. Ha clasificado a la final nacional de Paraguay, echó el resto defensor, mereció algo más, no pudo, Usted ya sabe de merecimientos, poco sabe la historia del fútbol que cuenta la frialdad de los números, Y en esto, dos es más que uno. Llora Nico Oliveira, lloran otros compañeros, la dejó pasar defensor, se fue como la más linda que sigue de largo. Nacional de Paraguay está en la final de una mediocre Copa Libertadores de América, porque si este equipo que acá hoy no dio nada de finalista, es el mejor calificativo para aplicarle.